Estamos en el puente de Ramanov. Este es uno de los accesos principales al norte de Kiev. Aquí este puente, como ven, ha sido destruido por los bombardeos y la falta de comunicación está haciendo que algunos de los pocos viandantes intenten cruzar a pie, cruzando ese río, como están viendo ahora mismo, hay coches destruidos. Aquí está la fuerza militar ucraniana defendiendo lo que es prácticamente el norte, el norte de la ciudad y el frente. Aquí en muy pocos kilómetros están los rusos, de hecho acabamos de escuchar algunas detonaciones. Esta es una ciudad sumida en el miedo, vemos muchísima gente que se dirige hacia la estación de tren para intentar salir de la capital. El tren sigue siendo la única vía segura de salida. Muchos checkpoints a lo largo de todo el recorrido, muy poco tráfico, muy poca gente. La ciudad de Kiev vive horas fundamentales.